Acudieron ayer al mercado del Fontán en Oviedo para denunciar el descontrol en la venta de armas y pedir un tratado internacional sobre su comercio para garantizar que no caen en malas manos. Los miembros de esta organización han certificado su propuesta de instalando en el mercado un puesto de venta de armas en el que un actor anunciaba las pretendidas virtudes de esos objetos letales. Algunos negocios del mercado colaboraron con la acción colocando armas de juguete y folletos explicativos en sus escaparates. Amnistía Internacional recuerda que 4 de cada 10 homicidios cometidos en el mundo se producen con armas de fuego lo que se podría evitar si el comercio internacional de armas estuviera bien regulado.